Una alegría enorme para mí y hoy les contaba a los chicos una sensación muy muy rara, yo tengo 23 años tocando pero nunca había venido a tocar a mi pueblo ¿Cuándo fue la última vez que viniste acá? No, no, yo venía, antes venía muy seguido, ahora debe ser 5 años que no pensaba, venía a visitar algún primo pero nunca vine a tocar y hoy uno va a andar en tantos lados tocando y hoy me toca ahí y sentí un nerviosismo especial así que la gente era mejor onda, así que estoy recontra contento y terminamos la primera parte recién y la segunda parte no sabemos cuándo va a terminar Bueno, está bueno, nosotros estamos de recorrido hay justamente una noche de artistas en diferentes lugares en este momento estamos hablando con vos y los públicos están compartiendo que eso es buenísimo que por ahí no pasa mucho y hay un público lindo y el público está llegando también ¿Cómo es tu repertorio? ¿Por qué elegiste Sabina? No sé, te lo pregunto ya que estás y lo querés contar Sí, cómo no, lo que pasa es que mi historia empieza hace muchos años haciendo rock and roll se interrumpe cuando decido empezar a hacer otro tipo de cosas empiezo a tocar folclore y un día empecé a tocar Sabina y dije va a ser un tiempito y ahí arranqué y hace 17 años que estoy tocando Sabina y no puedo parar se empezó a dar, me empezaron a llamar de un lado o de otro recorriendo distintos puntos del país voy a tocar mucho el Uruguay también entonces no pude despegarme si bien cuando estoy en repertorio solo hago otro tipo de cosas también toco canciones de No te va a gustar, de Aute, de Calamaro entonces voy variando el repertorio ahí sigo como esté la gente y la gana que tenga de cantar Bueno, y Basavilbaso, ¿cómo te reciben el día de hoy? ¿qué es lo que has sentido? No, no, yo estoy re contento, tengo una alegría si creo que se me debe notar de como estoy porque todo el mundo me trató bien, cuando llegué, no conocé, es tu pueblo y no conocé pero ya empecé, uno me saluda, otro, no, estoy muy contento gracias, gracias, gracias Bienvenido, bienvenido Daniel y gracias por estar Un gustazo, gracias a ustedes por esta noche Escucha una cosa que te voy a decir aunque te duele el alma como me duele el alma podría bañarte si se me diera el mentir el caso es que no puedo enamorarme de ti no, 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 no yo no puedo enamorarme de ti no, no, no yo no puedo enamorarme de ti nadie te roba nada nadie ocupa lugar de nadie son los besos de los caminos del mar de nadie es el camino que no miras atrás no, 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 no yo no puedo enamorarme de ti no, no, no yo no puedo enamorarme de ti si quieres quererme voy a dejarme no, 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 no si quieres odiarme no me tengas vida no, 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 no pero hay una cosa que no vas a lograr y es hacer negocios por la necesidad no, 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 no no, no yo no puedo enamorarme de ti no, no, no yo no puedo enamorarme de ti no, 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 no yo, yo No puedo enamorar de ti Me guiñaba la vida Le pedí que a su autor Dispusiera de mí Ella me dio la llave De la ciudad prohibida Su todo lo que tengo Que es nada Se lo digo Y así crecí volando Y volé tan deprisa Que hasta mi propia sombra Evistame en verde Para borrar mis huellas Destrocé mi camisa Confundí con estrella Las luces y el helio Hice drama hasta el boke Y defraudé Y defraudé a mis amigos Sobre el banco de un parque Dormí como un lino Por decir lo que pienso Sin pensar lo que digo Más de un beso me dieron Y más que un bofetón Lo que sé del olvido Lo aprendí de la luna Lo que sé del pecado Lo tuve que buscar Como un ladrón Como un ladrón debajo De la falda de alguna De la falda de alguna De la falda de una De la falda de una Cada noche me invento y todavía me borracho Tanto jovenito viejo, light and rolling Para mi amigo Neira Gracias por ver el video